Estoy acá, acompañando esta marcha. Hoy se cumple un año del Atlanticaso que hicimos aquel 4 de enero que también fue maravilloso. Queremos un mar libre de petróleo. Estamos acá porque ya hace más de un año y medio que la comunidad es costera, particularmente la ciudad de Mar del Plata, nos enteramos que había un deseo por parte del Gobierno Nacional de instalar plataformas petroleras. Previo a eso, estamos hablando de prospección sísmica y perforación sísmica. Cuando nos anoticiamos de eso como comunidad, también teniendo presente que Mar del Plata tiene historia de lucho ambiental, enseguida nos empezamos a autoconvocar y empezamos a profundizar un poco en la información, después a difundir, a socializar y denunciar lo que estaba sucediendo. Hoy nos encontramos acá con una convocatoria masiva, con muchas semanas de mucho laburo, muy arduo pero también felices de poder dimensionar y también poner en la boca de mucha gente en diferentes puntos del país y de América Latina que hay una ciudad que se llama Mar del Plata que se enteró de esta situación y empezó a organizarse como comunidad, como ciudadanes en realidad, vecines, para frenar esta situación. A un año del atlanticazo, nos unimos en un grito internacional diciendo no queremos petroleras en nuestro mar, basta de extractivismo, basta de saqueo a nuestros bienes comunes, basta de persecución a los luchadores que defienden los territorios, somos la marea que no para de crecer, tenemos la potencia del mar y de la unión de los seres que habitamos este sagrado lugar llamado tierra.